Voy a simular la carrera de Gaby durante las próximas 10 temporadas. Pablo Gaby es una de las mayores promesas del fútbol que ahora está desaparecido debido a su grave lesión del ligamento cruzado anterior. Pero en el vídeo de hoy vamos a intentar convertirle en el mejor centrocampista de la historia del fútbol por delante de Jude Bellingham que lo hicimos en el capítulo anterior. Si te gusta esta serie no olvides dejar tu like, suscribirte al canal. En el vídeo de hoy Pablo Gaby te trae 3 objetivos. El primero será conseguir un título con la selección española que puede ser la Eurocopa o el Mundial. El segundo objetivo será intentar alcanzar los 200 goles en toda su carrera. Y el tercer y último objetivo será que entre todos los clubes en los que juega Pablo Gaby gane al menos 5 ligas y 3 UEFA Champions League. Estamos ya por aquí en la plantilla del FC Barcelona y como veis ahora mismo Pablo Gaby no es titular. Como veis está fuera del banquillo debido a su lesión y es que tenemos un dilema porque claro también tenemos a Pedri que lo vamos a poner ya por aquí. Y ahora mismo tenemos a Pedri de Yonki Gundogan en el centro del campo. Entonces diréis ¿a quién vas a quitar para poner a Gaby? Pues sinceramente viendo que no tenemos a la niña mal y que John Pedri tiene 81 de media, yo creo que voy a poner por aquí a Pablo Gaby y me voy a quedar tan a gusto. Aunque también podemos jugar con esta alineación tal y como lo hace el Real Madrid. De manera que Gaby jugará en el centro del campo junto con Pedri de Yonki Gundogan. Y vamos a poner a Ferran Torres arriba de segundo delantero junto a Robert Lewandowski ya que jugará mejor en esa posición que Rafinha. Y para conseguir que Pablo Gaby consiga marcar el máximo número de goles posibles vamos a poner que entre al remate para que tenga la mayor proyección ofensiva. Y por supuesto si queremos que Pablo Gaby marque bastantes goles. Lo que tenemos que hacer es mejorarle su plan de entrenamiento para mejorar esa finalización que como veis está bastante baja. A ver si podemos pasar de esos 82 de media y subir ese valor de mercado que está rondando los 70 millones de euros. Vamos a simular esta primera temporada de Pablo Gaby en el FC Barcelona para ver si es capaz de ganar algún título. Bueno, bueno, estamos ya para aquí en el final de la temporada. Como veis de momento no hay final de la UEFA Champions League. Vamos a ver en qué ronda hemos caído. No me lo puedo creer. El Barcelona ha caído en octavos de final contra el Milan. Mira que ha llegado hasta la final de la Champions League así que, bueno, por lo menos hemos caído contra un finalista. Pablo Gaby ha caído en 16 segundos de la Copa del Rey. ¿Pero qué temporada está siendo esta? ¿La Supercopa? ¿Tampoco? Madre mía, los Asuna en penaltis. ¿Pero qué está pasando? Ojo que Pablo Gaby ha ganado en la Liga EA Sports por delante de la Real Sociedad que ha quedado en segunda posición. En una temporada que ha sido bastante buena para Pablo Gaby. Que ha subido 3 puntos de media hasta esos 86. Ha marcado 5 goles y ha dado una asistencia. De cara a la segunda temporada, Pablo Gaby quería mejorar sus números. Todo el trabajo de la pasada temporada le había servido para subir 8 puntos de finalización. Pero no era suficiente para Gaby ni para un Barcelona en el que su mejor delantero, Robert Lewandowski, ya tenía 35 años y había bajado 87 puntos de media. Por lo que necesitaba que Pablo Gaby diera un paso al frente. Por lo que Xavi había decidido cambiarle la posición a Pablo Gaby a MCO. Con el que seguiría con la misma media pero subiría a un punto de finalización. Y le ponemos falso 9 para que pueda marcar más goles con el FC Barcelona. Esta es la plantilla, como ya sabéis de momento no ha cambiado nada. Vamos a ver si en esta segunda temporada el FC Barcelona puede dar un paso al frente. Bueno gente, acabo de parar la simulación porque acabo de ver por aquí final de la Europa League, no entiendo nada. Y es que sí, el Barcelona está en la final de la UEFA Europa League después de haber eliminado a la Real Sociedad. Madre mía, el Barcelona ha caído en fase de grupo por detrás de Porto y Dinamo de Kiev. Pero qué grupo es este, pero qué vergüenza es esta. Pablo Gaby no para de jugar, por ahí lo tenemos, está totalmente reventado. Y es que ha subido otros 3 puntazos de media hasta esos 89 en una temporada en la que, madre mía, ha marcado 28 goles y ha repartido 8 asistencias. Pero qué es esto Gaby, 28 goles y 8 asistencias para Gaby. Bueno, bueno, el cambio de posición ha sido todo un éxito. Ahora que hemos visto el temporadón que lleva Pablo Gaby, vamos a simular este partido y nos llevamos 2 a 0 con un doble de Gaby, qué barbaridad. Y no va a ser el único título porque también se ha llevado la Copa del Rey contra el Sevilla y la Liga de Asports con 96 puntazos. Pero qué barbaridad es esta, 96 puntos sacándole 20 al Real Madrid. Por cierto que después de la UEFA Europa League, Pablo Gaby ha conseguido finalmente 31 goles y 9 asistencias. De cara a la tercera temporada, el panzudo de Hanna Puertas ha visto que el equipo necesitaba un cambio. Así que lo que iba a hacer era despedir a Robert Lewandowski para fichar a un jugador que sería el 9 del FC Barcelona durante los próximos años. Y ese jugador iba a ser Lautaro Martínez que acababa contando en una temporada. Colocamos por aquí a Lautaro Martínez y este es el equipo que se le quedaría al Barcelona para la tercera temporada de Pablo Gaby. En la que esperemos que el fichaje de Lautaro Martínez no eclipse el rendimiento de un Pablo Gaby que se está esforzando muchísimo por mejorar su finalización y que eso sí, todavía tiene que seguir mejorando. El primer título que tenemos por delante en esta tercera temporada es la Supercopa de Europa. Simulamos el partido. Bueno, bueno, bueno y nos lo llevamos con doblete justamente de Lautaro Martínez pero no ha marcado Gaby. Pero se ha llevado su segundo título europeo en esta carrera que estamos simulando. Y vamos a ir hasta el final de la temporada para ver qué tal se lleva con Lautaro Martínez y cuántos goles es capaz de marcar Gaby. Bueno, bueno, bueno gente esto es increíble. Me ha tocado parar la simulación porque tenemos final de la Champions League contra el todopoderoso Bayern de Múnich después de haber eliminado el Leverkusen en semis. Pero es que sin duda el mejor partido que ha hecho el Barcelona es este para eliminar al Manchester City por segunda vez en esta temporada. Vamos Gaby, puede ganar su primera UEFA Champions League. Lo tiene ahí Pablo Gaby. No me lo puedo creer que paliza le acaban de pegar al Barcelona 3-1. Pues el FC Barcelona no ha podido con el Bayern de Múnich. En una temporada en la que Pablo Gaby ha vuelto a ganar la Liga EA Sports por tercer año consecutivo. Y es que no ha sido el único título porque también hemos ganado la Copa del Rey, la Supercopa de España y esa Supercopa de Europa del principio de la temporada. Cuatro títulos para Pablo Gaby, qué barbaridad. En una temporada que vamos a ver qué tal le ha sentado tener a Lautaro Martínez sido el tercer máximo goleador. Apuntamos 16 goles y 6 asistencias para Pablo Gaby y se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Nos vamos a la cuarta temporada de Pablo Gaby y es que empezamos muy fuerte porque estamos en 2026, hay Mundial y tenemos por aquí a la españita de Pablo Gaby que ha quedado primera en la fase de grupos, ha derrotado en octavos a Marruecos, ha ganado en semifinales a Inglaterra por lo que estará en la final. Vamos a cambiar a ver si Pablo Gaby ha conseguido el Mundial. No me lo puedo creer. Ha caído derrotada 3-1 contra Bélgica. Pablo Gaby tendrá que seguir esperando. El objetivo para Pablo Gaby estaba claro. La UEFA Champions League y es que hasta el momento no ha conseguido todavía ninguna Champions. Así que vamos a lanzar hasta el final de la temporada para ver si Pablo Gaby consigue ese objetivo. Estamos en el final de la cuarta temporada y es que efectivamente el FC Barcelona de Pablo Gaby está en la final de la UEFA Champions League contra el PSG. Vamos a simular la final para ver si Gaby se lleva su primera Champions. Ya ahí lo tenemos 2-0 con goles de Lautaro Martínez y de Ansu Fati para darle un título importantísimo a Pablo Gaby. En una temporada en la que Gaby se ha llevado su cuarta Liga de Esports, tercer título, la Supercopa de España, que ha jugado 56 partidos en los que ha marcado 21 goles y ha dado 12 asistencias. Después de hacer esta gran temporada, Pablo Gaby se quería marchar del FC Barcelona después de 4 temporadas en las que ha marcado 74 goles y ha repartido 31 asistencias para marcharse al actual campeón de la Premier League por el cual iba a fichar por una cantidad de 200 millones de euros para las próximas 3 temporadas para ser el mejor jugador de toda la plantilla del Chelsea. Y es que este es el equipo que se va a encontrar Pablo Gaby. Vamos a ver si Pablo Gaby consigue seguir ganando títulos. Vamos a ver qué tal ha ido la primera temporada de Pablo Gaby. Nada más llegar a Inglaterra y se lleva la primera Premier League con el Chelsea. Y es que vamos a ver si ha habido algún título o más. Vale, nos llevamos la FC con un 16. Hemos caído precisamente contra el FC Barcelona en octavos de final de la Champions League. Y es que vamos a ver la temporada de Pablo Gaby. Por aquí nos tenemos 27 goles y ha repartido 10 asistencias. Temporada perfecta para Pablo Gaby. Después de empezar la temporada, lo que vamos a hacer va a ser que Gaby sea el capitán de este Chelsea. Vamos a ver si surge efecto la capitanía de Pablo Gaby. Pues parece que la capitanía de Pablo Gaby sí que está funcionando. Porque es que hemos llegado a la final de la Champions League. Simulamos esta final de la Champions League. Y ahí está, ganamos 3 a 2. Chelsea de Pablo Gaby se lleva a la UEFA Champions League. Y vamos a ver el resto de competiciones. Porque tenemos que en la Premier League... Madre mía, el Chelsea ha quedado en décima posición. Madre mía, qué desastre para el equipo de Gaby. Vamos a ver los números de Pablo Gaby. 19 goles y 8 asistencias. Pablo Gaby no quiere continuar en el Chelsea. No quiere estar en un equipo que no pueda jugar Europa. Y ahí tenemos el nuevo equipo de Pablo Gaby. Va a continuar en Inglaterra. Pero esta vez va a ir al Manchester United para poder seguir agrandando su leyenda. Y es que esta es la plantilla que se va a encontrar nada más llegar al Manchester United. Colocamos a Pablo Gaby. Yo creo que puede ser uno de los máximos goleadores del equipo. Vamos a ver qué tal esta primera temporada de Gaby de United. Por aquí tenemos el resultado. Y es que como veis nos hemos quedado tan solo 2 puntos del Manchester City. Y es que ha sido una temporada en blanco porque el Manchester United ha caído eliminado en cuartos de final de la Champions League. No está mal la primera temporada para Gaby. Con 19 goles y habiendo repartido 5 asistencias. Pero tiene que mejorar el Manchester United. Como veis ya estamos en 2030. Lo que como ya sabéis significa que hay mundial. Por lo que vamos a ver hasta dónde ha llegado la España de Pablo Gaby. La fase de grupos ha pasado como segunda. En octavo se ha eliminado a Holanda. Bueno, bueno, bueno. Y en semifinales ha derrotado a Inglaterra para enfrentarse a la todopoderosa Francia en la final del Mundial. Pues efectivamente aquí lo tenemos. Pablo Gaby ha conseguido el objetivo de conseguir un título con su selección. Y es que ha ganado el Mundial con España. Por lo que apuntamos este objetivo. Vamos a ver qué tal se le da esta segunda temporada con el Manchester United. Estamos en el final de la segunda temporada. Y es que Pablo Gaby sigue agrandando su leyenda. Subiendo hasta esos 95 puntos de media. Pero que en cuanto a números ha sido bastante flojita. Con tan solo 18 goles y 6 asistencias. Y con unos números tan bajitos. Al Manchester United no le ha dado para ganar la Premier League. Ni para ganar la Champions. Ya que ha caído eliminado en octavos de final. Como veis esta es la plantilla del Manchester United. Y nos fallan dos posiciones. Y es que tanto Marcus Rashford como Jan Oblak. Ya tienen muchísimos años. Por lo que han bajado demasiado de media. Así que vamos a reforzar la plantilla con dos fichajes clave. El primero la portería. Hugo Costa. Y el segundo fichaje. Dejando Garnacho. Y esta va a ser la plantilla con la que Pablo Gaby va a intentar ganar más títulos. Parece que los dos fichajes le han ido muy bien al United. Porque es que el United de Gaby está en la final de la Champions League. Contra el Manchester City. Después de haber quedado terceros en la Premier League. Nos jugamos toda la temporada en este partido. Y ahí está. Ahora ganamos 5-4 en penaltis. Con un Gaby que ha marcado su penalti. Así que con esta Champions Gaby tiene otro objetivo más cumplido. Que ha sido un completo temporadón para Gaby. Marcando 23 goles y dando 9 asistencias. Pasamos a la última temporada de Pablo Gaby. En la que ha subido a 97 de media. Pero es que ha marcado 24 goles y ha repartido 14 asistencias. Por lo que acabamos de cumplir el objetivo que teníamos puesto al principio del vídeo. Consiguiendo superar esos 200 goles. Pero es que además Pablo Gaby se va a despedir con una Premier League. Repasando los objetivos. Tenemos que hemos conseguido el objetivo de conseguir un título con España. El objetivo de conseguir 200 goles. Hemos conseguido 204. Y el objetivo de ganar 4 ligas y 3 Champions League. También lo hemos superado. Dejadme en los comentarios quién creéis que ha sido mejor. Si Jude Benningham o Pablo Gaby. Y dejad vuestro like. Y nos vemos en el siguiente vídeo.